¡Estáis perdidos! ¡Estáis acabados! Nos vamos a centrar ahora en todas las cosas que debemos hacer para que nos acompañe. Para sobrevivir, para superar una gripe A, que tan famosa está. Bien, entonces, como decíamos, las enfermedades micromiales son las causadas por bacterias y virus. ¿Qué ocurre, Javi? ¿Te encuentras bien? No, me encuentro mal. ¡Vamos, tío! ¡No nos cosas encima, joder! ¡Nos vas a contagiar! ¡Eso, eso! ¡No nos eches los virus que vamos a pillar algo! Hombre, si estás así, igual es mejor que te viva leche para casa, ¿eh? Sofía, nadie quiere estar conmigo, me siento muy solo, no sé qué puedo hacer. Tranquilo, no estás solo, yo estoy contigo. A finales de la Edad Media, los Reyes Católicos tomaron la decisión de expulsar a miles de familias de judíos. No, no. No,, no. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Mamá? ¿Qué pasa? El insulto estaba malo y me han dejado ir. Ahora voy para allá. Intenta dormir un poco. Se encontrarás mejor. Y a Scott diremos al médico. ¿Vale, corazón? Adiós, mamá. Adiós. Adelante Buenos días Bueno, ¿qué tiene el chico? Bueno, pues me ha llamado diciéndole que le dolía mucho la garganta y la tripa Y bueno, pienso yo que será un malestar general Si podemos hablar No te voy a auscultar, ¿podrías preguntarte la camisa, por favor? Vamos a ver cómo tiene tus pulmones Respira fuerte Vuelvo a respirar Respira otra vez ¿Te duele aquí cuando te toco? Podría haberla la boca Parece que tienes eso un poco inflamado Bueno, vuelve Me parece que su hijo tiene los primeros síntomas de la gripe ¿Y qué debemos hacer? Lavarse las manos Una correcta higiene Siempre que llevéis este poquito por si acaso Si se encuentra peor, podría venir Mirar ya a ver si tuviera algo fuera de lo normal Pero... Pero... Muchas gracias Yo me entro en cualquier momento que le ocurra algo Adiós Bueno, adiós Una intolerancia y una falta de respeto hacia los derechos y a las creencias de las personas Esto es un ejemplo lamentable de represión, de falta de libertad y de intolerancia Profesor, tenemos un problema Estoy ocultado Por favor ¿Qué cosa que sentí que esto no puede pasar a la mano? Para la intestina de algo Señor, mi doctor Estoy ya voy a estar listo Todo ha sido un sueño Venga hijo, levántate que vas a llegar tarde Mamá, yo tengo una pesadilla Primero vinieron a por los gorditos Pero como nosotras no lo éramos, no nos importó Luego vinieron a por los que llevábamos gafas Pero como nosotras no llevábamos gafas, no nos importó Luego fueron a por los más bajos Pero como nosotras no lo éramos, no nos importó Luego vinieron a por los rubios Pero como nosotras no lo éramos, no nos importó Ahora, le llaman a suerte Y ya estamos haciendo presión ¡Suscríbete al canal! Gracias.